Bueno señores, regresamos con nuestro segundo invitado de Libertador de Herrera, señores. Un menor que viene trabajando fuertemente en sus proyectos musicales. Lo hemos visto con muchas colaboraciones, lo vemos en las redes sociales, siempre subiendo, haciendo en vivo, haciendo freestyle, haciendo de todas las redes para poder buscar su corona de llegar a pegarse en este 2022. Recibimos con un fuerte aplauso, yo le voy a decir el menor de Libertador, Henry Friar. El menor, el menor, el Ciel, la casa, tú sabes Calentón, gracias por la oportunidad. Claro, claro, bienvenido. Bienvenido a Calentón de Herrera, gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que tú estás, siempre estás en trabajo, me consta porque siempre cada vez que ento ahí te hago que tú subes algo, compartiste algo, tú vives en Joseo, ¿dónde fue la iniciativa, cortamente? Estamos un poco de tiempo. La iniciativa tuya de cantar canciones urbanas. Bueno, la iniciativa fue, empezó eso fue en el liceo. En el liceo yo venía y yo llegaba con una macotica, yo tenía una macotica, me surgió, eso fue escribiendo un tema, que duré como cuatro días escribiendo un tema, yo me lo llevaba y lo completaba. Pero en el liceo improvisábamos, todos los menores del liceo saben que yo, tú sabes. La rompía. Entonces yo improvisando en el liceo, improvisando, entonces en una yo escribí una vaina demasiado dura y se la canta un pan a mí, me dijo, graba eso, 19, ¿sabes? Y rompimos ahí un freestyle. En mi cuenta yo no tenía ni 200 seguidores y cogí 800 reproducciones, pues tú sabes. No, yo estaba chequeando, cuando estaba chequeando el canal de YouTube tuyo, yo veo que sí, tú estabas flaquísimo ahí, de colorado ahí, tirando ráfagas, haciendo freestyle. Entonces de ahí fue que nació, nació, tú quisiste la música. Tú tienes más o menos dos, tres años, ¿cuándo tienes ya? Yo en verdad, profesionalmente, digamos, de gante, él tiene que vamos a ver, que va para dos años, como dos años, como dos años. Pero anteriormente... No, anteriormente yo lo que me curaba era la escuela. La escuela de freestyle, pero a los 14, por ahí, más o menos. Porque tú tienes que tener algunos 17, 18 años, por ahí. A los 17, sí, sí, 14, está bien para ayudarte. Dije, para ayudarte, para ayudarte. ¿Qué hablo? Dije, para ayudarlo, qué malo. Vivo, que tiene varias colaboraciones en tu canal de YouTube. Déjame decirte, mencionarte, de Gante. De Gante. Si te supiera cómo se dio ese tema. Ese tema, estábamos en el estudio. Oye, nos quitan el estudio y lo montamos fue casero. Brian produciendo, manito, tú sabes que te amo. Lo montamos en ese estudio casero. Entonces, nosotros estábamos en el estudio, estábamos ahí, yo, Little Homie, estaba Chávez. Y estábamos ahí. Entonces, yo tenía como esa idea. Y los muchachos me dijeron fuego y rompimos con eso, gracias a Dios, en verdad. Y gracias a Dios, la gente lo aceptó en el bloque. Con ese fue el tema que más o menos nos comenzó. Comenzaste a dedicar a la música, que la gente te estuviera viendo, que los menores vieran. Chávez subió un post y Bellaco comentó, sin nadie etiquetarlo. Yo dije, mierda, están poniendo la vida en el menor. El 31K en YouTube, tú sabes. Bueno, yo estaba, eso lo vi, eso vi que se caminó bien. En ruta feo. En ruta feo. Si tú superas que es el tema, el tema del bobo. ¿De bobo? Oye. Pero yo, para yo grabar ese video, era de que en el bloque 30 primero. Pero en el bloque 30. Pero no te ha puesto incómodo ahí. Tú llegaste y que, uuuh. No, yo llegué, tú sabes, cuando yo llegué, yo encontré dos de este parqueado. Ay, mi madre. Ya tú sabes, que nosotros tuvimos que rodar. Dijimos, ven, vamos para la... Porque el video, tú, ahí sale muchas cosas raras, y pistola, y vaina. No, ese no es. No, ese no es. No, ese no es. Eso no es. En ruta feo, ahí salía un par de mujeres. Sígueme contando de ruta feo. Ok, en ruta feo, nos encontré dos de este en el bloque 30. Se supone que ya no se puede grabar el video ahí. Después, el bloque 30, dije a los muchachos, yo vamos para la Magali. Suimos a la Magali, el ambiente no estaba como uuuh. Dijimos, vamos para la 12, fuimos para la 12. La 12 estaba apagadísima. Entonces, Misa R dijo, vamos para allá abajo, cuando los muchachos, vaina Cali. Vamos para allá. Entonces, estaban grabando como cuatro videos. Nosotros hicimos, ¿sabes? Hicimos la yuca perfecta. Después, cuando íbamos a grabar el video de nosotros, el de la música se fue. No, que yo no grabo disque uuuh, qué sé yo qué. Nosotros tuvimos que hacer la diligencia, bajar un onda, tú sabes. Y lo parqueamos ahí, pero gracias a Dios, se dio la colaboración. ¿Todo eso que tú hiciste, tú gastaste algunos pesos? ¿Esto fue fluido? No, eso se dio el gane, con verdad. Si te digo que yo gasté un par de pesos, te voy a hablar mentira, en verdad. Eso fue el gane. Te están apoyando la gente del barrio. Gracias a Dios. Bueno, bueno, eso de eso me... Estamos activos. Dice el otro, se me dio. Se me dio. Si tú superas que esa música yo la hice, fue eso. Esa música, eso es de Sábado conmigo. Tú siempre buscas, por ejemplo, yo viendo los videos, tú tienes alguna colaboración y tienes un poco de temas tuyos. Sí, eso tengo que poner en el barrio. Pocos temas tuyos y mucha colaboración. Mucha colaboración. ¿A ti te gusta ayudar a los muchachos? No, no ayudas. Es que cuando yo oigo un tema, yo como que me lleno así. Digo, no, yo tengo que estar en ese tema. Tú sabes, hago la diligencia. ¿Y qué fue lo que se te dio ahí? Lo que se me dio, dice, si lo logro van a quererse del coro, pero usted nunca confió. Cuando estaba en baja, nadie me tiraba, nadie me quería. Y ahora vienen porque se me dio. Tú sabes, eso es como una historia, como para cuando ya esté coronado, que yo le diga, todo lo que nos apoyan ahora y no aportan sus pedazos, tú sabes, de arena. Cuando el barco se llene, no quieran, tú sabes. Los rebeldes. Los rebeldes, manito. Los rebeldes, los rebeldes, supera que los rebeldes también fue un lío. Los rebeldes se grabó el mismo día de De Ganter, pero fue un lío porque yo he tenido... Tú no dejas, tú no dejas, tú no dejas. No, eso es trabajo. Yo tengo como 15 temas que no han salido, tú veras que lo que. Los rebeldes, yo estaba en el estudio, entonces eso es drill. Un movimiento nuevo para mí, tú entiendes. Entonces yo vengo viendo Little Homies, repuesto para ti, manito. Viendo Little Homies y me dijo, claro que este tema es Henry, vamos a hacerlo. Entonces yo escribí un verso y lo monté en la canción. Entonces cuando me pongo en mi casa de hilo, digo, no, ese verso no está de nada. Y tuve que desmontarlo y escribí otro verso y gracias a Dios, se dio heavy, los rebeldes. Sí, muy bien. Camino a 20K. Te voy a preguntar el último ya, tú sabes, para no... Para dejar para después cuando tú vuelvas otra vez por el calentón de Jera. Por respeto. Por el respeto. ¿Dónde viene ese tema? Que te faltan el respeto o tú quisiste escribir eso para... Para todas te mostrar que tienes que respetar. Y el sistema con ese tema. Tú sabes que ahora mismo lo que se está apoyando es Dembow. Tú entiendes. Entonces yo tengo un par de Dembow por mi canal, tú sabes. Entonces yo lo que soy rapero, tú entiendes. Entonces como yo soy rapero, yo... En vez de yo tirar un rap por mi canal, así que yo sé que no me lo han apoyado y que así hubo, pero tampoco puedo tener esa ideología porque puede hacer que me lo apoyen en verdad. Pero le dijimos, vamos a hacer una sesión. Hubiera visto un par de gente ahí que hubieran ido ahí a la cabina de él. Le dije, vamos a hacer esa sesión. Y nada, lo montamos y me desahogué. Una pita de rap. Está muy duro, está muy duro. Pero, por ejemplo, tú lo quisiste coger así como tú... Por ejemplo, grabarlo así que lo veo muy bien. El like, el like. No, no, no. El video que tú hiciste, que lo subiste en el canal de YouTube, por respeto. Que lo hiciste mismo del estudio. ¿Te llegó esa idea de hacerlo ahí mismo? ¿O tú tienes otras cosas pensadas para hacerlo por respeto? ¿O te fuiste limpio, sin pistolas, sin nada? Cosa pacífica. Porque tú sabes que tú estás respetando de verdad. Porque cuando tú sacas un tema por respeto, hay gente que hace un tema que quieren salir con un par de gos en la cabeza. Los tígeres que es por respeto, que tú sabes que vamos a ir a usar. Cuando tú has hecho temas, veo que hay temas que tú estás también de... Que tú sales con tu alma, tu baila, pasando, pasando, pasando un par de bizcochitos por el lado. No, es una sesión que tiene Mil Graf en su canal nueva. Sesión. Eso como por sesiones. Tú vas allá, tira tu bolso. Él te lo hace sí mismo live. Y ya, y lo que queda ahí sobre. Entonces yo fui y me desahogué normal. ¿Sabes que te has visto mucho, te veo mucho, mucho, mucho con el que la pone? ¿Qué ustedes tienen en común? Son hermanos, son primos. Manito. Él es el novia de una hermana tuya. Tú eres el novia de una hermana de él. ¿Dónde une la amistad? La amistad, oye. La amistad vino por una enemistad. Enemistad. Sí, porque fue ahí que viene la amistad. Cuando tú tienes un problema con fulano, que te... Porque yo a veces hay gente que yo me cae mal. Y después me hago amigos de ellos, normal. Oye, oye, oye. Oye, ¿dónde viene lo de nosotros? Yo vengo con el chamaquito del liceo. Nosotros nos conocimos en segundo. ¿Tú entiendes? Entonces, hubo un día que yo llegué como a la escuela, como los cabros cruzados. Me dio uuuh. Me dolió la cabeza. Y fue a su cuenta el cabrón. Y luego hice ahí. Pero todavía se llenaron. Sí, detrás de cámara yo te digo. Ya, ya, ya. Se jajaron todo. Y luego hay uuuh. Sí, después de ahí, el loco es mío. Tú sabes. Manito, tú sabes que te amo. Ya me traje tu sueño y dije que te lo dedicas para el cocotá. Dije que te la puso. Dije que te la puso. Sí, porque yo veo que ustedes tienen una buena química. Yo veo que ustedes siempre se llevan bien. Yo veo que siempre están dispuestos a trabajar. Él contigo, tú con él. Eso, 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 eso. Yo lo veo, eso yo lo veo bien. Eso yo lo veo bien. Y que así debe de ser también todos los muchachos de Reda que tengan sus amigos así como tú lo tienes tú. Pero, por ejemplo, si se pega primero y no sientes tú que después te va lavando, tú le vas a ver, no hay nada de eso. Manito, te digo la verdad. Ya está aprobado, está aprobado. Porque tú no has visto la fama todavía. Oye, la verdad, oye, la verdad. No, yo te voy a decir la verdad. Vale. Ojalá que cuando salgamos de esa puerta él se pegue primero. Él sabe que él sabe que no hay demonio ni nada en mi corazón. Nosotros somos hermanos, nosotros no somos dikepana, hermano, hermano, hermano. Por eso le digo que... Yo paro 24-7 en la casa del metido, que él sabe. ¿Qué le une a ustedes si es un hermano o fulano? No, nosotros, no, desde chiquitico, para todos los lados. Desde chiquitú, tú sabes, desde segundos, nosotros nos hemos desapartado, nosotros juntos para todos los lados, música para todos los lados. Entonces, si la música es lo que hay, ya vamos a darle música. ¿Cómo te sientes tú que tú has logrado colocarte, no una pegada, sino que está dando tu respeto? Veo que hay un video que es lo que Cali sale, tuyo, no sé. Sí, 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 Cali, Cali, en Ruta Feo. En Ruta Feo, que Cali sale, veo muchos artistas ya de nombres que salen contigo. ¿Cómo te sientes tú a ver ese apoyo que te están dando esos muchachos de ahora que están pegando en esa edad? Oh, manito, te digo la verdad, yo me siento demasiado bien porque yo vengo subiendo viéndolo a ellos, ¿eh? ¿Tú entiendes? Entonces, al yo ver que lo que yo vengo viendo de chiquitico me la están dando, ¿tú entiendes? Yo me siento súper bacano, gracias a Dios, estuve en un live también y Tibigú me comentó duro, el menor. Me ha comentado el jodón, Yeo, Cali, toda esa gente tan activo común. No, porque están viendo el trabajo que tú estás haciendo y que están viendo que eso debe ser, la mayoría del talento, no pensar en colaboración con ya gente pegada, ¿me entiendes? Hagan su trabajo y ellos mismos lo van a reconocer, lo van a ver, le van a comentar, mira cómo está trabajando. Sí, eso fue otra también, que yo no esperé, dije que yo llegue de fulano, le toqué la puerta de la casa, dije que fulano, no, no. Yo hice mi diligencia, atento a fritar, mencióname a fulano, 700 comentarios, ellos le llegan duro. ¿Tú entiendes? Claro, claro, son las diligencias. Pero tú no estás igualito, usted no te suma yo. No, manito, igualito, el chávez, oye, el que es de libertad, el chávez que yo ando en chancletique y en franela, ¿eh? Porque, no, porque hay mucha gente, porque lo menciona fulano, de una vez, tú sabes que le tira uno, no, yo no puedo, se sube, se sube. Tú estás humilde. Un trompo, uno está sereno. Me dice, tú lo humilde, tú lo humilde. ¿Cómo tú te llevas con los talentos de ustedes? Yo te voy a mencionar un par de talentos. De tu bloque. Tú me dices, ¿qué es lo que es? El Picante 13. El Picante. El Picante es mío, me llevo súper bien con él, en verdad. No tenemos que decir que tanta comunicación ahora, pero es mío, hemos topado en el estudio y hemos hecho vibra, es mío. Ñañorra. ¿Nañorra? Ñañorra. Sí, ¿qué te digo? Ñañorra. Un exponente muy duro de Ra, en verdad, la está poniendo donde es, mi respeto para ti, pero yo no lo conozco. Ah, no lo conozco. Ni nos seguimos ni nada, te voy a decir porque te digo que lo sigo, pero muy duro, está en vivo. Muy duro, Ñañorra. Yo me estoy llamando Ñañorra, que me está bien. Muy duro, en verdad, mi respeto para ti, Ñañorra, pero hay que juntarse, es una vaina. Vamos a colaborar. Moisés. El demonio con la tinta. El demonio con la tinta. Moisés muy duro también, tú sabes. Es demasiado duro, nosotros nos llevamos bien todos, en verdad. No, él es, él es, él es... También, también, como tú sabes, que él tiene sus terapéteras menos también, porque él tiene sus ojos, tú sabes, te mira como que él sí. Oye, 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 a la gente de Moisés, que me quería dar bala, por la controversia del tema. Eso fue controversia para promocionar el tema que iban a salir. ¿Tú entiendes? Yo estoy aprendiendo todo eso de Roche, llévense de mí, tienen que ver a lo grande. Oye, es que lo que el mundo también estaba con un concurso con Bamblin, eso fue cuando estamos empezando. Me subí una página, que esa es parte de la diligencia también que yo he hecho. Me subí una página que tenía como, yo creo, como 124 mil seguidores por ahí. Entonces era un concurso, yo era el participante número 5 y él era como el 23. Entonces yo tenía una amiguita que íbamos ahí, me decía de que el 23 te está ganando. Y yo no, ahí vamos a meterle más comentarios, tú sabes. Ah, porque eso, ustedes se conocieron fue por una publicación que después se me hicieron. Sí, lo conocí. Entonces, él sé que yo, ¿por qué tú le ganaste? No, no me ganamos nada. No, 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 no. Ganamos, adquirimos un par de seguidores nuevos que están ahí fieles todavía. Ya, ya, qué bueno, qué bueno. Todo frío. Tú me puedes decir ejemplo de los artistas que, talentos, que tú lo has trabajado, tú puedes mencionar alguno aquí. Claro, no, que yo soy, yo soy, ¿cómo te digo? Yo paro viendo todo en Instagram, ¿verdad? Tú el que está trabajando, en verdad, respeto pa' Cali, que la está haciendo de Ganter. ¿Me entiendes? Lo vi con el jefe en estos días. Está abriendo la puerta. Exacto, abriendo la puerta pa' nosotros mismos que vamos pa' allá, ¿eh? Tú entiendes. Bellaco, la está haciendo de pinga también. Ahí está también, ¿qué te digo? Little homie. Chamaquito que está trabajando a pulmón. Tú entiendes. Y nosotros, menores, el mismo Kinchab, el mismo Moisés. Yo mismo. Claro, claro, claro. Claro, que la estamos haciendo. Sí, vi la colaboración. Tú no puedes decir que tú estuviste ahorita, pero si no, ¿qué quieres decir algún comentario? La colaboración. ¿Cómo fluiste en ese video? Cuando él te llamó, fue que se te acercó a ti, tú fuiste quien le dijiste. ¿Cómo se armó el proyecto? El proyecto se armó, en verdad. Yo y él teníamos una colaboración aparte. La calle. Yo me iba a montar un tema de él. Tú entiendes. Entonces, ese tema, él dijo, no, yo quiero tirar ese tema solo. Y le dije, no, hermanito, está todo rompe. Entonces, después, él llegó con esa idea. Él me dijo, hermanito, ¿qué es lo que tú quieres decir? Y yo, hermanito, ese tema me gusta pila. Tú sabes, y nada más, nada más me dijo frenar para el estudio, y frenamos, y montamos, y vivimos la bacanería para el video y todo, y hasta ahora tú sabes, bacanísimo. Bueno, señor, ahí está un poco de la vida de el menor de Libertador, el menor de Libertador. Y los menores de Libertador, ¿no se sienten un poco celosos? Porque te dicen el menor de Libertador, el que la pone Libertador. Usted tiene todos los códigos fuertes, ¿qué es lo que pasa? No, no, yo le voy a preguntar a los menores. Los menores no se pueden quillar, porque si yo me pongo esa faja de que yo soy el menor, el que más rapea por algo, no, burdo, yo no puedo decir que ven y hablar, y decir que, uh, tú sabes, y decir que cuando di que rapea, y decir que tú di que... No, mentira, tú tienes que ponerte esa faja y también apretártela, tú sabes, que cuando te digan rapea, tú vas a rapear de duro, que los tigres saben qué es lo que les estoy diciendo. Va, casi combina ya, de los productores de Herrera, que más que están en tu zona, tu blog, que tú has ido a grabar, me pueden mencionar algunos que tú dices, bueno, mira, te la vas a ver, te la vas a ver, te la vas a ver, mencionarlo a todos porque no te es caliente. Bueno, mire, yo te voy a decir... Yo, lo que, lo que, tú tienes que ser sincero, a veces se puede quillar... No, yo voy a ser sincero, en verdad, porque el chamaquito es lo más real que tuvo ahí, oye. Claro, claro. En verdad, yo empecé grabando con KM Polanco. Me dio en persona, mi amigo. Empecé grabando con KM, tiquillao, KM, tú no le respondes. KM, KM, por favor. KM, escúchame, KM. Yo grababa contigo, tú sabes, cuando estamos en el estudio, que no había ni aire ni nada, que había que apagar, tú sabes, el menor. Entonces, KM, respondeme los mensajes, aunque sea. Empecé con KM, pero después ahí conocí a Brian, tú entiendes. Brian, sí. Dije, chamaquito, tú sabes, un arma de Dios, loco, yo lo amo. Tienes que invitarlo para acá. Claro, Brian, tienes que hacer tu diligencia. Yo la visito, el galetón de reyes. Claro, entonces Brian, productor también, que está haciendo duro. Yeniel, Yeniel. Yeniel es mío. Yeniel, la está haciendo, además. ¿Quién más? Que no se me quede ninguno. ¿Quién más? Mira, tú. Yeniel, el del sábado con Yeniel y mecánico. Chamaquista. Tú conoces al manejador de Yeniel. Dile a él. ¿Vas a conocer tú? Bueno, para ser otro. Ah, que venga Yeniel por aquí. Claro. Me la dame un break, en verdad. No, espérate, que tengo que mencionarte a un par de menores que la están haciendo. Mencione ahí, mencione ahí. Oye, en verdad hay par de menores, menores. Lo primero que te voy a decir es Mil Gs. Es un chamaquito, que yo no sé si tú lo has visto, que yo le he subido. Chamaquito, primo mío, él, mira. Chamaquito duro. Hay que traerlo para el calentón también. Va a venir para el calentón. Habilidad. Tú sabes, hermanito mío, te amo. De los alcarrizos, menor duro también, que yo te voy a traer para acá, pila de gente. Yo creo que te me mando, se lo vamos a poner aquí. Habilidad. Te preocupes, te va a pagar para tú. Quinchado, que tú sabes que es mi hermanito. Moisés. La N. Tú sabes, la N. No se me puede quedar la N, hermanito. John Chill. También. Bamblin. Los dos, lo vimos todo. Bamblin. Bamblin. Que no se me quede, creo que el número del blog. Oye, no me voy a decir nada porque no quiero decir nada por aquí. Sigue, sigue, sigue. No te pares. No te lleves de él. Little Homie. ¿De cómo es el que la pone? Little Homie, hermanito. Tú sabes que somos del mismo blog. El chamaquito está... Yo te lo voy a traer a él, en verdad. Claro, te están dando unos números demasiado bacanos. El chamaquito y nada, estamos activos. Todos los que se me quedan son míos, yo saben que los... Tus redes sociales, ¿qué viene ahora? Aparte, después de esta colaboración que existe, ¿qué tema viene ahora? ¿Qué es lo que es? Dándonos de todo eso. Redes sociales. Henry, dos rayitas abajo, free. ¿Tú entiendes? F-R-E-E. Así me tomo un poco en busca en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales porque estamos registrados, ¿tú entiendes? ¿Qué nuevo viene? Bueno, hermanito, vamos a estar grabando, no te voy a dar la fecha exacta, pero como en dos semanas, no soportas mío solo, en verdad, porque el canal mío necesita algo mío solo. Me invitas para... Claro. Pobrir eso allá, todo de cama. Claro, vamos para allá. Viene también, déjame ver, puerto para los míos. Puerto para los tuyos. Ah, viene algo con peluche también. Peluche. Peluche, mi amor, ¿tú sabes? Peluche. El viejo peluche. El viejo peluche. Viejo peluche. Sí, sí, sí. Sí. Ah, claro, claro, claro que sí. Claro, peluche. Si es peluche, 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 de, 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 ¿dónde es? Peluche. Bárbaro, me la pusieron, puerto. Oye, pero no tiene que tener... Esto es en vivo, señor, esto es en vivo. Esto no es, esto le va a ir, ¿no? Sí, más peluche, más peluche. El mismo personal, Iván, Iván. Iván, yo no sé si es Iván. Iván, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se uniste, cómo uniste las conexiones? Páramelo ahí, páramelo ahí, padre. Páramelo ahí, páramelo ahí, por favor. En verdad, yo, la colaboración con peluche se dio fue vía Keisel Millones, que lo iba a dejar también, mi hermano. Tú sabes, Keisel. Ah, estábamos aquí en la entrevista de Ari. Ah, sí, sí, sí. Y cogimos pa' allá, cogimos pan del cherry. Ok, sí, bien. Entonces, estábamos ahí en el estudio y peluche dijo que lo que vamos a romper. Un chamacito demasiado, con el corazón demasiado abierto. Qué duro. Grabó conmigo así, di que sin animar. Fíjame decirte, que él está haciendo un excelente trabajo. Excelente trabajo. Hizo en estos momentos una serie, hice una serie ahora, de, 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 Valle, de, de Waleis. En Waleis, en Waleis, están haciendo una serie, están haciendo una serie y está trabajando bien en el tema. Está trabajando duro. Buena, buena, buena colaboración. La soltija. Yo espero que cuando vean el tema, vengan los dos por acá también y nos hablamos de todos esos temas. Así que despídete después de que tú no lo dices. Oye, esto es mi gente que me apoyan. Síganme en las redes. Los que no me siguen, envíenle. Oye, los que me siguen, mándenle. Oye, 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 oye. Los que me siguen, mándenselo a los que no me siguen para que me sigan. Entonces, los que me siguen por los que me siguen, síganme más. Todo el mundo síganme. Y vamos a seguir rompiendo. Yo te voy a hablar, ahora yo te voy a rapear lo que yo veo en el bloque. No mal, como debe de ser. Oye, voy. Ah. Ahí, ahí. Ah, yo, acá el menor. Sí, el mismo menor. El menor. Dice, ah, yo, ah. En mi bloque todos los días hay un operativo. Esto es Herrera, así se llama donde vivo. Al menor que le tumban una gorra y ahora siempre para chivo. Y un tecato que no le cabe un huevo, man, el archivo. Los menores en sustancia no le hablen de su tantivo. La macerera está nueva, pues no usa preservativo. Siempre hay un borracho pa' beber, todos los días está activo. Y fulanita está sin novio porque tiene su sonido. El venao que siempre vive presumiendo a su plantica. Y el hijo de Marta que está fundido con la maquinita. Y una esquina que siempre para candela. Como la menor de 15, tiene un novio y casi tal deja de escuela. El popi que quiere aparentar más de lo que no tiene. La planta que manga con uno que no le conviene. El que tengo ya lo disimula porque se enperfume. Y el menor sano que por el corito, ahora di que fuma. Un extraño que anda solo en la calle, no habla con nadie. Y el loco que te brega sin darte nada de detalle. Pa'l de gante, el que cumple en condena. Y ahora están a 30, este es mi bloque. Trata de cruzar, pero 0880. Dice, ah, si me pongo base bobo porque ninguno vive. Lo que rapea, mi respeto al que hace tiempo. Y en la corte no chotea, 0 freeza. Hay que buscarlo, aquí corona el que josea. Tu flotas todo, pero no me tripea. Quizá tu erma humildad. Muchos me digan que soy tranquilo. Ustedes mejor que yo, no lo asimilo. Que soy la para de la nueva. Y aunque ustedes tienen que admitirlo. Esforzando conmigo y tú no sales ni con mi pupilo. La pupila ya tan roja. Yo no veo nada de cerca. Por la mar y no. Es que estoy coronando una vuelta. Muy difícil venderme. Soy mente abierta. Me quise encerrar la puerta. Y la del éxito, mi dios, la dejo abierta. Están detrás de mí todos estos ratones. Que soy mejor que ellos. Enflotan bien en la composición. El que quiera guerra, nada más me mencione. Pero no me llegan nunca he cogido meses de vacaciones. Cuando subo un verso, me dicen fundí. Toda la venta de estos ortopédicos me la están anotando a mí. Por más alto que yo esté, con los míos no dividí. Tú la machuca chicle, parece que se rayó el CD. Ah, tú no corres. No sé por qué tú me enchincha. Tento todo coco, lo voy a lograr, no va a ser por dicha. Tengo gantes que no salen por cachicha. Pero el expediente está más sucio que la mente de toquicha. Los gretos suben notas, con lo que la tinta redacto. Contigo se identifican los tecatos. Hace un par de meses me pisan porque yo estaba muy novato. Ahora estoy en modo John Wick, solo que a mí me hace falta el saco. Fundido de mi caco, pero hago lo que me gusta. Por más veces que yo caiga en baja, no cambio de ruta. Vamos, y no que yo quiero, con Xavi es que me computa. Tu hijo está en joseo, sin pensar lo que ejecuta. Que hay que guay a la yuca. Ya, eso. Ahí se va. Chau.